El próximo jueves 8 de diciembre se realizará una nueva peregrinación a la Virgen del Manzano donde cientos de fieles recorrerán alrededor de 17 kilómetros bajo el lema Madre, ayúdanos a cuidar la creación. El horario de partida es a las 6 de la mañana desde la parroquia Sagrado Corazón y todas las donaciones y las ofrendas que se entreguen en ese día serán entregados a Cáritas y a un hogar de anciano. Dialogamos sobre este tema con Estela Britos que nos cuenta todos los detalles. Nos encontramos con Estela Britos. Estela, buenos días. Gracias por charlar con nosotros. Bueno, queríamos contarle un poquito a la comunidad sobre esta peregrinación a la Virgen del Manzano el día 8 de diciembre, como es habitual cada año. Bueno, van a caminar bajo el lema Madre, ayúdanos a cuidar la creación, ¿no? Buenos días, Noelia. Buenos días a todos los oyentes. Sí, siempre ha sido preocupación de la Iglesia, pero ahora más abiertamente y principalmente por todos los pedidos que hace nuestro Santo Padre. Claro, en realidad sumarse, ya se han sumado, pero es lindo que ahora se pueda difundir que desde la Iglesia también existe esta preocupación. Sí, sí, por supuesto. Y lo van a notar también que todos aquellos peregrinos que asistan este jueves porque todos los niños que han recibido catequesis en las distintas comunidades también van a tener su participación a través de pancartas donde nos van a decir cómo cuidar la naturaleza. Buenísimo. Bueno, y me imagino que en el trayecto que van a hacer desde Zapala a la Virgen también es concientizar a medida que van caminando, ¿no? Porque muchos llevan por ahí quizás alimentos para ir consumiendo e ir cuidando el medioambiente. Exactamente, eso es lo que le estamos pidiendo al peregrino justamente, que aquel que lleva una galletita, que lleva una botellita de gaseosa, de jugo o de agua, que esa botellita la guardemos, la preservemos, porque en el predio contamos con recipientes para todos los residuos. Entonces sí, a lo largo de la peregrinación se va a ir recordando que cuidemos la naturaleza justamente de no dejarle todo aquello que sabemos que cuesta años, que se degrade, entonces que realmente tengamos conciencia de eso, cuidarlo y en todo aspecto, en la limpieza, en el romper sus plantas, que por ahí vemos que no es tan así, que no se puede cuidar. Bien, y además del trayecto, bueno, va a servir también para que después que vuelvan a Zapala sigan cuidando la naturaleza aquí, ¿no? En la ciudad que tenemos la ciudad, no sé si una de las más sucias, porque vemos en los ingresos de la ciudad realmente mucha basura. Sí, realmente sí es triste, es triste ver cómo están todos los nailos prendidos en los alambrados, y la basura en general que se ve, y que lamentablemente no valoramos, no valoramos lo que tenemos. Nosotros siendo en esta zona, tenemos, mirá, específicamente te voy a contar la experiencia de nuestro párroco que viene de Colombia. Es un misionero que ha estado por diferentes lugares donde están todas las necesidades habidas y por haber, principalmente el agua, el agua que nosotros la tenemos tan rica y no la cuidamos. El medio ambiente en general, sus verdes, sus plantas, sus flores, y tampoco las cuidamos ni las valoramos, cuando son un oxígeno para nuestra vida, ¿no? Y sin embargo no lo hacemos, no lo cuidamos. Lamentablemente es duro reconocerlo, pero somos zapalinos sucios. Exactamente, sí, la verdad que sí. Estela, en cuanto a la peregrinación, ¿a qué hora van a estar saliendo de la ciudad? ¿Cómo es el recorrido? ¿Está la misa central también? Sí, el recorrido, bueno, ya lo conocemos a lo largo de tantos años, que esta es la número 34. Salimos desde la parroquia Sagrado Corazón a las 6 de la mañana, y nos encaminamos hacia el Manzano a través de la ciclovía. Por eso queremos recordar también a todos los peregrinos que respetemos eso, la ciclovía, que no obstruyamos la ruta, que muchas veces ocurre, que van y vienen muchos vehículos. Y para la seguridad de todos. Exacto, y más este fin de semana, que es un fin de semana largo, seguramente va a haber mucho más movimiento. Entonces les solicitamos encarecidamente a todos los peregrinos, principalmente a aquellos que salen en horas mucho más temprano de la partida de la Virgen, de la peregrinación en sí. Porque cuando vamos con la Virgen, ya muchos vuelven, pero vuelven por la ruta, porque se encuentran con la peregrinación que va. Entonces a todos ellos recomendarles justamente el uso de la ciclovía, de no interferir en el tránsito de la ruta. Y bueno, salimos a las 6 de la mañana, como decíamos, tenemos la misa central a las 10 de la mañana, que la reza el Padre Marcelo Melani, y por la tarde tenemos la otra celebración eucarística a las 18 horas, y la reza nuestro párroco el Padre William Moncada. Bueno, esas van a ser las dos misas allá en Navid. Sí, vamos a estar, por supuesto, como todos los años, el grupo de servidores, que van a estar permanentemente todo el día, nos quedamos allí todo el día para asistir al peregrino en lo que sea, tanto sea para la subida, la ermita, como para el descenso, si es necesaria una botellita de agua, vamos a contar con el agua. Contamos desde ya con mucho apoyo desde el municipio, como hace varios años, y bueno, recomendarle por sobre todas las cosas al peregrino, si es un día de sol fuerte, que llevemos lo precautorio, tanto sea el agua como algo para cubrirse en la cabeza, protectores solares, porque sabemos que este año el sol está dando muy mal, entonces, recomendarle por sobre todas las cosas eso, y aquel que camina, en lo posible que lleve medias de algodón, porque muchas veces van con este tipo de tela sintética, que es un seguro de lastima de los pies. Sí, 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 así es que, bueno, el peregrino le estamos solicitando, como todos los años, el peregrino ofrenda algo a la Virgen, por lo general son alimentos no perecederos, también este año pedimos los alimentos no perecederos, pero hemos hecho hincapié en leche en polvo, porque va a ser entregada en geriátrico, entonces, para colaborar con nuestros abuelos, con nuestros mayores, también estamos solicitando esto. Y pedirles que por favor colaboren con nosotros en cuanto al encendido de velas en el lugar, porque al encender las velas se corre el riesgo de los incendios, inclusive de daños personales, entonces pedimos encarecidamente que por lo menos ese día no prendamos velas, si bien seguramente muchos van a llevar, por ahí lo que les deseamos entre los que estamos trabajando en la preparación, de recomendar, en lugar de un paquete de velas, llevemos, qué sé yo, una latita de paté, un paquetito de fideos. Porque el sacrificio ya está, más allá de que la vela es un símbolo, el sacrificio ya está hecho. Claro, la vela sabemos que es un símbolo, lo que es un signo que está ya impreso en cada peregrino, ¿no? Por ahí prender un paquete de velas en representación de todos los que se han acercado al lugar, y apagarlos, obvio, antes de venirse. Y yo diría que no necesariamente necesitamos encender un paquete de velas. Si nosotros tenemos la intención, y sabemos que Mamá María nos escucha, y que intercede por nosotros, así sea una velita pequeña que encendamos, ya eso, eso está llegando, nuestra oración está llegando. Buenísimo. Qué bueno concientizar sobre esto también, que es otro de los problemas que tenemos en esta época, ¿no? Que son los incendios. Sí, sí, sí. Realmente, y bueno, nosotros, más aún tenemos que cuidar mucho el predio que tenemos ahí, porque ha sido un pedido expreso de la familia, que nos ha cedido ese espacio. Como por eso es justamente que contamos con los servidores para ayudar en el ingreso al campo privado. Otro tema que también les recomendamos a nuestros peregrinos, hermanos, que no ingresemos al campo privado. Tenemos nuestro predio, tenemos las instalaciones, inclusive de los baños químicos, no necesitamos invadir lo que no nos corresponde. Ser respetuoso. Ser respetuoso, ser respetuoso con la familia, entre nosotros, y principalmente a nuestra madre, a la Virgen, que nos está recibiendo allí, pero en su lugar. Estela, bueno, la verdad que más de 30 años ya haciendo esta peregrinación, así que los peregrinos ya conocen la modalidad, ya saben cómo es, pero bueno, es importante y realmente nos pareció muy bueno que podamos difundirlo para tener en cuenta y explayarnos un poquito en el lema, ¿no? Que tenemos que ser conscientes y realmente tenemos que empezar a trabajar en serio en este tema. Sí, porque es una manera de cuidarnos unos a otros, porque cuidamos nuestro medio ambiente y cuidamos a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro compatriota, al que viene de afuera, que le brindemos un buen pasar, un buen pasar donde esté libre de basura, libre de contaminación en lo posible. ¿Qué mejor regalo podemos dar a un turista que presentarle una cara linda de nuestra ciudad? Y lo que le dejamos al futuro, ¿no? Exactamente. Y más aún ahora que contamos, gracias a Dios, con mucha colaboración por parte del municipio, que contamos ahora con esta ciclovía, una cosa tan importante que ha sido para nosotros y que lo va a seguir siendo, como para tantos es el poder recrearse cada fin de semana, cada día libre, salir a caminar, bueno, disfrutemos, pero cuidemos, cuidemos, principalmente cuidemos, porque es mucho el daño que a veces le hacemos. Por ahí decimos, tiramos el papelito acá, pero ese papelito... No hay 10 más que piensan igual, entonces eso hace que se amontone la basura. Sería más lindo decir, uy, él tira un papelito, yo lo levanto, no me va a ensuciar las manos, no me va a contaminar, simplemente es un papelito menos para nuestro suelo. Segunda y última pausa en el servicio informativo de este día lunes, regresamos enseguida con más noticias locales, cierres de actividades, el segmento de breves también y los datos del tiempo para mañana. Ya volvemos. ¡Gracias!